y que les traigo un nuevo vídeo este es como un nuevo vídeo chicos de cinco cosas con el neta tu por probablemente no sabías pero sin embargo son cosas demasiado divertidas como primera cosita chicos tendríamos de que básicamente si nosotros venimos agarramos una etiqueta y le ponemos de nombre hola la nombramos básicamente jeff guión bajo pues básicamente lo que va a pasar es chicos de que acá lo que va a pasar es de que la oveja va a cambiar de colores esto básicamente sirve con una simple oveja esto no sirve con algún otro mob chicos porque la oveja es la única que cambia de colores acá podríamos ver de que básicamente cuando nosotros nombramos una oveja con este neta pues básicamente cambia de color básicamente otro chicos es de que básicamente nosotros para darle vuelta o para poner de cabeza a un mob simplemente lo único que necesitamos es poner dinero en una etiqueta nosotros pondríamos esto y después nombraríamos al mob básicamente chicos esto es como para darle un toque no se chido podríamos ver de que acá podríamos darle de cabeza a cualquier mob hasta nosotros podríamos hacer esto chicos si nosotros mismos nos colocamos nuestro nombre así pues básicamente nos miraríamos de cabeza haríamos todas las cosas de cabeza y eso estaría súper genial otra de las cositas chicos es de que básicamente si nosotros venimos y colocamos en la etiqueta to as pues básicamente chicos vamos a con los conejos vamos a ver de que los conejos cambian totalmente a un solo color a un solo skin chicos esto realmente no se a que se debe realmente no se el de jeff pues es un desarrollador pero este realmente no se chicos este puede hacer referencia a alguna película o algo realmente acá podríamos ver de que no pasa absolutamente nada de que cambia los skins chicos y está súper genial no pasa absolutamente nada novedoso pero pues cambia los skins y está chido básicamente otra cosita chicos es de que básicamente a este al este mob pues básicamente si nosotros le colocamos una etiqueta con el nombre de Johnny podríamos ver de que este mob y podríamos ver de que este mob sacaría una hacha y si nosotros le ponemos cualquier mob podríamos ver de que este Johnny pues lo comenzaría a atacar acá no sé por qué no lo ataca realmente no sé qué pedo por qué no lo ataca wey ataca los wey acá podríamos ver ataca pero realmente no sé está súper pero súper loco no sé por qué no ataca estos otros modos pero bueno realmente es la etiqueta Johnny y realmente eso está súper genial como otra cosita chicos es básicamente que nosotros podríamos nombrar a cualquier mob si nosotros venimos colocamos un dragón si nosotros colocamos un enderman o lo que sea chicos nosotros podríamos nombrarlo básicamente no importa que mob sea simplemente podemos nombrar absolutamente casi todos los mobs esto básicamente está súper pero súper mega genial esto realmente nos da un toque pues está chido la verdad a mí me mola la verdad me mola por su parte no es tampoco la gran novedad pero realmente podríamos nombrar cualquier mob si nosotros venimos acá podríamos hacerle este tipo de cosas creo que era así wey no estoy muy seguro cómo era este tipo de cosas pero creo que es que creo que es así no creo que es así no estoy muy seguro y básicamente perfecto entonces nosotros por ejemplo podríamos nombrarlo y podríamos ver de que ahí ya aparece el nombre Johnny realmente está súper pero súper mega genial y deja por la sección de los comentarios te gustaría más trucos o más novedades o más de este tipo de cositas por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye